Hola mis amores, hoy nos vamos a la casa de perfumería de Dior a conocer otra de estas ediciones privadas de Dior Hoy conocemos, descubrimos el perfume New Look de 1947 Aunque ponga esa fecha, lo cierto, tengamos en cuenta que es un perfume del año 2018 Aquí lo tenemos, es una miniatura del perfume pero además la botellita y todo tiene ese formato tal y como lo compraríamos en tamaño grande New Look, vamos a leer las notas y lo comentamos Este perfume es del año 2018 de la familia Ámbar Floral Con notas de salida de pimienta rosa, notas de corazón ylang ylang, jazmín, rosa, gardenia y nardos Y notas de fondo benjui y vainilla Es uno de parfum, tiene una duración en torno a las 6-7 horas Con una intensidad media alta en inicio, es un aroma en torno a lo floral potente, denso por así decirlo Luego sobre todo se nos queda en una intensidad media Con lo que incluso probarlo no es un perfume que te agobia ni nada Está presente, te perfuma mucho y suficientemente bien Pero sobre todo cuando llegas a la parte media del perfume Se queda agradable y bonito, ¿de acuerdo? Bien, es un perfume sobre todo que juega con un bouquet floral Un bouquet floral que olfativamente nos puede resultar un aroma en torno a lo clásico Sobre todo porque los juegos donde tenemos mucha rosa, toquecito de nardo y jazmines Todo este conjunto floral es muy particular Tanto es así que por ejemplo el ylang ylang que es un aroma más delicado en cuanto al aroma Y que para percibirlo bien tendría que estar o muy potenciado o un poquito más independiente Aquí el aroma de la rosa y los nardos lo pisotean prácticamente Se queda dándole matices pero no muchos Es muy importante para saber si este perfume nos va a gustar o no Tener en cuenta este conjunto floral Donde rosa, nardos, jazmines Así, en este estrato, por encima de todo la rosa Y en ese sentido sí es verdad que tiene un regustillo, un aroma como los perfumes vintage Como los perfumes clásicos Le dan un toquecito especial ya que en la salida la pimienta rosa Esa sensación especiada junto con este bouquet floral es importante La sensación de la pimienta rosa Pero digamos que es momentánea Cuando el perfume se relaja, diríamos en torno a los... A partir de los 45 minutos El aroma de esa salida de pimienta rosa Se va quedando mucho más por debajo Porque el bouquet floral de rosa, jazmines, nardos Que nos vamos a encontrar a continuación Se potencia y toma una presencia mucho más importante en la piel Lo que son las resinas y la vainilla en el fondo No es un perfume avainillado No es un perfume que predomine la vainilla Quizá y nos da un ligero dulzor Muy ligero a las flores Pero no hablamos de un perfume dulce Evoluciona sobre todo hacia lo que es ese Benjui Resina ligeramente dulce Que le da ese tono ámbar a las flores Pero no es un perfume súper amarado ni de resinas Yo creo que le da como densidad Como densidad a ese aroma de rosas ¿Habéis probado algún perfume que tenga absolut de rosa? Que notáis que la rosa es como más aceitosa Olfativamente Más densa Como si tuviera aquí mucha más concentración Yo creo que ese es el efecto Tanto en la rosa como en los nardos de este perfume Que te crea esa sensación junto Ya sea Benjui o incluso ámbar Que le hayan puesto en el fondo del perfume Nos crea esa sensación Fija el perfume Un perfume muy floral Que podría evaporarse mucho antes La fija Pero a una vez le da densidad al bouquet floral Independientemente del fondo En este perfume va a ser súper importantísimo Estilo perfume de flores clásicas Donde sé que lo repito mucho La rosa, nardos y jazmín son muy importantes Y hay que repetirlo porque es lo más importante En este contexto Por supuesto creo que los perfumes Dior En la línea privada son muy interesantes Nos encontramos con posiciones diferentes Algunas más arriesgadas Pero por supuesto en este sentido Vamos a encontrar perfumes que nos gusten muchísimo O que no nos gusten nada Esto se puede entender perfectamente Probablemente La sensación vintage O de perfume clásico No es exactamente lo que más me gusta De este perfume No es un perfume para mí No me gusta No es mi estilo Ni tan siquiera en los perfumes vintage Ya sé que no es un perfume vintage Pero da sensación vintage En ese sentido tengo mi propio gusto Tengo unos poquitos perfumes clásicos vintage Para cuando apetece, acontece ponértelo Pero probablemente por la densidad del aroma de rosa Que es muy importante y potente Que encontramos aquí Junto con su composición Por supuesto Pero es una composición Que no entra dentro de mi gusto personal Este tipo de perfumes No es para comprarlos a ciegas Ahí va Es que he escuchado a alguien Que sí dice que le gusta mucho Da igual La cosa es buscar pues una boutique Donde vendan los perfumes privados de Dior Una boutique de Dior Para poder probarlos Y saber si es tu tipo de perfume o no La colección privada de Dior es muy grande Con lo cual ahí tienes donde jugar Perfume por supuesto que resulta femenino En este sentido Creo que no cabe ninguna duda Ya que sea clásico o no clásico su aroma Creo que aunque está dentro De lo que sería la edición privada Que son unisex Para mí entra mucho dentro de lo femenino Perfume femenino De estilo señora No es masculino Época del año Como le falta frescor En su composición Yo iría más A otoño Invierno Noches Primavera incluso Pero verano no A mí sobre todo me pasa Porque esta tonalidad de rosa Se me sube a la cabeza Y más en la composición que lleva Y entonces yo creo que Mucho de este perfume En verano A mí no me iría bien Aunque por supuesto Si eres una persona Que estás acostumbrada A llevar los perfumes con rosa Pues lo puedes hacer Tu perfume firma Sin problema Que te gustará Más Edades Todas No Enseguida que entramos En consideración De tener un perfume vintage Y clásico Ni tan siquiera Si tienes 30 o 40 años Cualquier perfume vintage Te puede gustar Mucho menos Por ejemplo A edades juveniles Chicas, niñas, jóvenes Adolescentes Ya mucho más complicado Sino que Y a ver Olfativamente Es un perfume Que huele a señora Yo muchas veces Me pongo perfumes Que huelen a señora Pero que juegan más Con el nardo Y me encanta Punto Pero sí que es verdad Que Este tipo de perfumes Que huelen a señora A una chica adolescente No siempre Le gusta Tiene que probarlo Quizá ahí lo pruebe Y le super mega encanta Pero incluso Pues olfativamente Yo creo que no le pega Lo voy a cada uno Que haga Y use lo que quiera Esto es solo Opinión personal ¿De acuerdo? Pero bueno Como siempre ¿Qué tenéis que hacer? Probar Descubrir Ya que esto No es tan solo Una opinión Totalmente para todos Sino que cada una Tenemos la nuestra Con lo cual Si lo has probado Cuéntame Qué te parece Y así Lo vamos comentando Amores Un beso enorme Nos vemos En el próximo perfume Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!